Esta vez nos ha llegado por Twitter, esta semana nos escribía el usuario arroba guión bajo manrod guión bajo y atención Carlos a ver si tú sabes hacer el sonido que nos dice este perro Yo hago el sonido que quieras Seguro que sí, es que se me ha venido a la gana El mío, el refinoso de su perro, un mastín rural cuando llega la noche se apoca y ronronea entre comillas Hace un ruido gutural sin levantar los belfos como si estuviera avisando Sería algo así ¿no? No sabemos el porqué de este comportamiento cuando por el día se porta muy amigablemente ¿Puedo parar? Sí, ya es que Sí, eso, escúchame, un inciso Yo lo hago por las noches en el sofá cuando me intento de perder Eso se llama roncar Lo que, si te das cuenta, querida Ramos, eso es lo que hace Lani cuando hace la defensa de la comida Que hay muchas veces que le da la tontuna a Io, no sé si es lo mismo Pero hay veces que le pones la comida, hay alguno de los gatos por cerquita y se queda quieta como si le hubiera dado un aire Y emite ese sonido gutural que no llega a ser un gruñido, pero es como un tono bajo continuo ¿no? Que dices, bueno, arráncalo, Carlos, arráncalo Lo hace cuando le pones la comida y no quiere comer ella, pero tampoco quiere que se arrimen los demás Exacto, es lo que llamamos que se está haciendo un Juan Palomo Sí Cuéntanos, ¿a qué crees que se va esto? Hombre, pues ahí hay que contextualizar un poco porque no nos dice si el perro está dormido Si simplemente se va a dormir y hay perros que se relajan y hacen ruidos Hay otros que lo hacen para relajarse Hay otros que sueñan, los perros sueñan y, oye, son muy divertidos, ¿no? Cuando hacen distintos tipos de ruido O si es que es cuando se acercan ellos y les molestan O hay otros animales efectivamente por la casa Y estoy un poco diciendo, oye, dejarme Que no tengo ya energía después del día de defender esto Pero iros, iros y dejarme descansar Exacto, lo que sí que tiene que tener claro nuestros oyentes Es que cuando un animal emite un sonido Es que parece una tontería lo que voy a decir, pero es por algo O sea, que no emiten un sonido porque estén aburridos O que estén mirando al techo y digan No, 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 no Si emiten un sonido es por algo O sea, digo voluntariamente, no dormidos Vale Claro, hombre, hay que verlo Porque ya te digo, hay veces que los perros cuando están muy nerviosos Para autorelajarse hacen cosas y a veces tienen que emitir algún sonido Pero nos está diciendo que en general es muy tranquilo Y que por el día no da ningún problema Entonces eso podría no ser Yo también conozco casos de gente que cuando los perros están soñando Y hacen esos ruiditos Se asustan porque piensan que tienen pesadillas y les despiertan Joder, qué problema Yo soy el perro y entonces entro en fase agresiva defensiva Por eso, por eso Déjame en paz Claro, también hay que ver un poco Porque eso deja poca, no sé qué quiere decir Bueno, claro Lo que sí que os pedimos a todos los que nos mandáis este tipo de consultas Si podéis grabarlo Si podéis grabarlo, que hay gente que lo graba Si podéis grabarlo nos viene muy bien Porque los veterinarios y los especialistas en comportamiento Biólogos y todos los que trabajamos con animales La verdad es que las nuevas tecnologías nos han ayudado mogollón Pero mogollón Porque claro, antes te contaban No, es que he visto que el perro hace un ruido Y luego lo que resultaba es que tenía gases y se tiraba pedos O sea, grábelo, grábelo Que a lo mejor no es tan raro Más cosas, Bea Entonces, Ios, los perros sueñan, ¿no? O sea, pueden tener sueños Pero también pesadillas ¿Qué tenemos que hacer si les despertamos? Si vemos que están ahí como sufriendo O mejor dejarles Hombre, yo creo que hay que dejarlos descansar Es muy difícil saber qué está soñando un perro Como para ya decir Venga, interpretar lo que está pasando Y romperle un poco ese sueño Entonces, en principio Muchas veces pues hacen ruiditos como Si yo siempre pienso Mira, parece que persiguen un conejo Pero vete a saber O corren, porque se mueven A veces unas propias convulsiones de esa fase del sueño Entonces, lo mejor es dejarles descansar Yo, fíjate Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Yo creo que la única vez que yo he tenido claro Qué estaba soñando un perro Es en un vídeo que vi, evidentemente, en las redes sociales Era un perro que estaba tumbado de lado Tumbado de lado Y empezó a mover las patas como si estuviera corriendo Y de repente Sabes cuál es, ¿no? Que de repente el animal está dormido, corriendo No sé por qué Se pone de pie No sale del sueño Sigue corriendo Y se estampa contra la pared O sea, que sí estaba soñando que estaba corriendo No sé si persiguiendo O siendo perseguido Eso no lo sé Es curioso que esta disassociación De la parte consciente E inconsciente del sueño Está tan presente en los cánidos Y no tanto en los humanos En los gatos Los otros animales, ¿no? Porque sí es que es verdad Que prácticamente... No, no Los tres perros que yo tengo Cuando sueñan Se mueven Sí Yo tengo gatos que sueñan Algunos de mis gatos Tango hace No tanto como la perra Pero sí hace soniditos Y saca la lengua Soñando Pero bueno, que es verdaderamente curioso Y los animales también tienen esa fase onírica Con lo cual no pasa absolutamente nada Querida Gracias por tu atención Como siempre A vosotros Nuestra doctora en biología y comportamentalista animal De los perros de alma Ivo Almagro Un besazo grande Un abrazo Hasta luego, cielo Adiós